Hola que tal mis amiguitas del mundo, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos por fin con Dragon Ball Z Extreme Butoden, uno de los juegos que más ganas tenía de probar ya en Nintendo 3DS. Bueno, hay que decir que lo probamos con la demo correspondiente que salió hace ya un par de meses o tres a lo mejor. Bueno, está subida al canal al fin y al cabo la demo, bueno en concreto un vídeo grabado de la demo. Pero ya por fin tenemos el juego de uno de los títulos que ya digo más ganas tenía de probar de este año. En los análisis se está llevando ciertas críticas porque el combate puede ser un poco más lento, no tiene el modo online. Aquí acepto, lo del sistema de combate que sea un poco más lento a mí particularmente no me molesta. Pero bueno, es Dragon Ball, ¿vale? O sea, a partir de ahí el resto me da igual. Hablando mal y pronto y perdón por la expresión, pero me la suda. Vamos a hacer historia Z, que sería el modo aventura de toda la vida. Equipo Dragon. Y vamos a darle al episodio 1, jugar contra Raditz. Venga, vamos a darle caña, voy a grabar la serie entera de Dragon Ball de este stream butoden. Nos dice que 5 años después de que Son Goku ganase el torneo mundial, vivía en paz tras el nacimiento de su hijo, Son Gohan. Pero la llegada de su hermano Saiyan Raditz acabó con esa paz. Raditz secuestró a Son Gohan para intentar que Son Goku se uniese a él. Algo clásico que ya hemos visto infinito de veces en el manga y en el anime. Junto con Piccolo, Son Goku se dispuso a rescatar a su hijo. Venga, nos dejamos de esta historia. Nos dice por aquí, devuelvan a Son Gohan. Tiene algo de voz. No tiene realmente el doblaje realizado. Le tiene ahí solamente los guiños típicos de cada personaje. Y nos dice, te dije que matases a 100 terrícolas antes de mañana. Es verdad, no lo recordaba que le decía eso. Venga, he venido a rescatar a tu hijo. Eres capaz de traicionar a tu propio hermano. No te tengo ningún hermano. Yo en tu lugar no seguiría. Venga, vamos a darle caña. No dice la ropa pesada, lo clásico. Y se quita la capa. Venga, vamos. Vamos a darle caña. Sí, 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 sí. Su nivel de poder es de 408. Y el de Cacaro es de 416. It's over 9000. Todavía no, todavía no hemos llegado a ese punto. Venga, me hace reír. Pensaba que podías vencerme. Venga. Ahí está, nos dejamos de chachara. Vamos al combate. Venga, un poquito de salseo. Que hay ganas. A ver si me recuerdo los controles. Ahí está. Dale por abajo. Eso es. Bien. Cambio a piccolo. Eso es. Perfecto. Vale. Primer combate bien. Dentro de lo que cabe. Bastante fácil. Me estoy haciendo los controles. Debería entrenar. Debería hacer el modo entrenamiento para cogerle más tino a esto. Porque sé que si no después pasa lo que pasa. Que me cuesta más. Venga, piccolo rápido. Hazlo mientras la agarro. El clásico cañón de hace especial donde también muere Goku. Venga, tus dos amigos Saiyan están de camino. Venga, que sí. Que tengo ganas de enfrentarme ya, Vegetta y Anapa. Ahí está. Venga, perfecto. Fuera, chacharas. Raditz eliminado. Sencillo. La verdad que bastante, bastante, bastante sencillo. Aquí ya no sale el episodio 2. También se le ha criticado un poco al modo historia del juego. Pero bueno, es que el modo historia, al fin y al cabo, ¿qué va a traer de Dragon Ball? Si ya lo hemos visto todo. Creo que lo más interesante lo hemos visto en Xenover. Con el tema de que se cambiaba el futuro. No lo llamaría futuro. Pero simplemente que se cambiaba a lo mejor el orden cronológico de la saga. Ha sido bastante original ese punto ahí por parte de Bandai Namco. Pero bueno, el resto de juegos que sale de Dragon Ball, pues la historia no puede cambiar mucho. A ver, como se predijo, dos Saiyans bajaron a la tierra. Vegetta y Anapa son ellos, los Saiyans. Ahí está el pobre Krilin. Desprende un ki muy fuerte, es aterrador. Mira Vegetta, qué grande, chaval. Venga, contra los Saiyaman, ¿no? Ahí está, nos dice los Saiyaman. Oye Vegetta, yo también quiero jugar con ellos. A los que te dé la gana. No hay tiempo para tonterías. Ya viene. Venga, vamos. Primero contra los Saiyaman, ¿no? O... Sí, vale. Napa y los Saiyaman. Tenemos a Krilin, a Piccolo. Y de ayuda tenemos a Yansha y a Tenzihan, ¿no? Perfecto. Venga, vamos Krilin. Aguántame Krilin. ¡Hola! Madre mía, espérate, 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 espérate. Dale. Vale. Zenzihan, confío en ti. Perfecto. Jan-chan. ¡Eso es! Colmillos de lobo. ¡Uh, qué bien! Dale otra vez. Cuidado. ¡No! Me cago en la madre que te parió. ¡No! Dale fuerte. ¡No! Vale, bueno, mira He podido con Krillin, ¿no? Vale, bien La verdad es que el comando de apoyo tampoco me ha valido mucho Porque el caso de Tenxian Es que tiene que ponerse abajo Jansha, por lo menos, si te puede hacer el colmillo de lobo Y le da algo, vale Venga, dale, sí, 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 sí No creemos que somos idiotas Ahí está, van a por Jansha y Tenxian Y en principio Explotan y mueren junto a Chaos Que, por cierto, no estaba No estaba Chaos No estaba, ¿no? Es verdad Ah, bueno, mira, ahora lo pone, ¿vale? Lo ha puesto ahí Venga Ya está, acaba así No me deja enfrentarme a Vegetta y a Nappa, no me jodas Tiene que dejarme ¿No? No, no deja Vale, Nappa ese simplemente Ahora ya Directamente pasa el combate de Goku contra Contra Vegetta, vale Oye, pues esto mola Venga, dale Venga, vamos, 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 vamos No le quiero dar a saltar Porque, bueno, aunque dice lo que todos ya sabemos Porque es que ya todos lo conocemos O sea, alguien lo quiere leer Venga Ok, Goku Ready and fight Buena Cuidado Que fácil irá, ¿no? Me he marcado casi un perfect, tío Give me more Give me more Hostia, casi un perfect, eh Qué bien Venga Venga Nos enfrentamos también contra Vegetta Mono Dime que sí, por favor A ver Es verdad Le corto ya Giro Ay, la cola Qué grande Le perdonó la vida Vegetta Y estuvió al espacio Vale, pues ya directamente Bueno, nos vamos al planeta Namek Joder, qué rapidez, ¿no? En modo historia Vamos así en plan de Pium, pium, pium Qué rapidez, colega Venga, le vamos a A este capítulo 4 Son Goku salvó la tierra de los Saiyans Pero el daño fue enorme El grupo fue a Namek Para intentar resucitar a sus amigos Allí vieron a Freezer Que buscaba las bolas de dragón Para ser inmortal Son Goku llegó tarde a Namek Y luchó contra Jineu O Giyu De la fuerza Jineu Hay que ver que este nombre nunca Tiene 200 pronunciaciones Bueno, igual que todo Dragon Ball Eh, ¿qué te parece? Kakarot Podrás vencer a este también No lo sabré hasta que lo intente Pero parece muy poderoso Jaja Así que este va a ser Un combate muy interesante Nunca pensé que podría enseñarle Al mundo mi verdadero poder Venga Venga, dale, dale, dale Menos salseo Menos chachare más salseo Vale, contra Jineu Y contra Jis, ¿no? Lo tiene de apoyo, creo O son los dos Oh, no Déjame cargar Eso es Eso es Bien Bien Te lo pillas Qué bien Perfecto Venga, siguiente No, no sale El otro era de apoyo No, hombre Yo quiero más, tío Esto me está resultando demasiado sencillo Ahí está Jis Venga Eres mucho más fuerte que yo Tu fuerza es increíble ¿Qué te hace tanta gracia? Eres fuerte Tu nivel de poder es muy superior al mío Entonces, ¿de qué te ríes? Que te vamos a cambiar Ahí está Tuve una genialidad Y después que sea una rana El que se queda Es todavía más genialidad El nivel de poder de Son Goku Era mayor de lo que pensaba Jineu Para obtener este poder Sirio hoy cambió su cuerpo Para el de Son Goku Perfecto Estamos ya en el capítulo 5, ¿no? Hemos pasado Capítulo 5 Ahora llegamos al 5 Perfecto Vamos a hacerlo Ya después de este 5 Corto ya esta primera parte Aunque me está resultando Demasiado asequible Lo digo de verdad Krillin y Songa Se enfrentaban ahora a Jineu En el cuerpo de Son Goku Son Goku En el cuerpo de Jineu Llegó corriendo Venga, dale Venga, dale Tu nivel de poder es superior a 180.000 Fíjate Y era 400 Lo ha dicho antes No contra Raditz Fíjate Lo que mejora Goku Es imposible que me derrotes Ahí está Nunca serás fuerte Si tu cuerpo y tu espíritu No están en armoria Eso es cierto No es tan fácil engañar al poder Y los soy Jineu Ahora verás Venga Ok, venga Le damos a este combate Gohan Krillin Vegetta Contra Jineu Versión Goku Y contra Jizz Que Jizz Lo tiene de apoyo Creo Si, lo tiene de apoyo Bien Gohan Coja Coja Vegetta Saca Vegetta Muy buena Carga Ahí está Balambo Esto es muy fácil Más Dame más Por favor Y ya Necesito más Tengo que cambiar El nivel de dificultad No, en serio Me está resultando Muy asequible Venga Va a cambiar De nuevo De cuerpo Y ahí es cuando Goku se mete De por medio Ahí está Y lo hizo con la rana Que estábamos hablando Antes Se acaba Esta parte Lo vamos a dejar Por aquí 5 misiones Del modo Historia No enfrentaríamos A Freezer Pero yo creo Que con estos Primeros 5 episodios Está bastante bien Por aquí Lo vamos a dejar Son 10 Por eso lo he dicho Más que nada Ya que son 10 Del equipo dragón Lo dejamos por aquí En un primer momento Y más adelante Continuamos Bueno chavales Espero que os haya gustado Esta primera parte De Dragon Ball Z Streambut Oden Ya sabéis que De ser así Le podéis dar a me gusta Podéis guardarlo en favorito Y podéis suscribiros al canal También podéis Dejaros en los comentarios Que os ha parecido esta parte Decir También Que os ha parecido A fin y al cabo Los demás vídeos De Dragon Ball Sobre todo de Xenover Y lo más importante Que os espero en las próximas Ya digo Poco a poco Lo iremos dando Esta es la historia Z Más adelantaremos El modo aventura En particular Como veis Se desbloquea al acabar La saga Equipo dragón Así que Poquito a poco El juego va a dar para mucho Voy a subir todo Igual que subí de Dragon Ball Xenover Del que todavía Me quedan Alguna que otra misión Que la haré tarde o temprano Pero poquito a poco Vale Ahora vamos con Streambut Oden De esta Nintendo 3DS Un abrazo muy fuerte Chavales Y cuidaos Hasta luego